3 Amaneciste conmigo En el sol nos alumbró Nuestro amor está prohibido Pero no en mi corazón Amaneciste conmigo La noche terminó Aquí me quedé contigo Sin importar la situación Y es que sin ti no vivo Por tu amor Todo es perdido Aunque me critiquen Así son feliz contigo Y por amarte tanto Invento tantas cosas por besarte Y crecen más mis ansias de tenerte Y muero en las noches Por amarte Y es un amor Y es un amor prohibido Y no me importa nada Solo estar contigo Pregúntale a mi cama ¿Qué es lo que le digo? Tanto como yo te extraño Quiero sentirte en mi frío Quiero sentirte en mi frío Quiero sentirte en mi frío Tanto invento tantas cosas por besarte Quiero sentirte en mi frío Y crecen más mis ansias de tenerte Quiero sentirte en mi frío Y muero por las noches Quiero sentirte en mi frío 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 Quiero sentirte en mi frío